¿Cómo funcionan las vacunas? Te lo explico en un minuto. Cuando nuestro sistema inmune entra en contacto con algún germen, este produce anticuerpos específicos para combatirlo. Nos enfermamos de varicela una sola vez, ya que a partir de ese contacto, el cuerpo aprenderá sobre el virus en cuestión y contará de por vida con los anticuerpos necesarios para erradicarlo. Las vacunas inyectan a nuestro organismo versiones débiles o muertas de ciertos gérmenes, con la finalidad de estimular el sistema inmune de modo que produzca los anticuerpos necesarios para erradicarlo. Sin embargo, no todas las vacunas son eternas, ya que ciertos tipos de anticuerpos se debilitan con el paso del tiempo y hay que reforzarlos cada cierto periodo. Algunos virus tienen la capacidad de mutar, generando versiones diferentes que el organismo desconoce, y es por eso que el virus infecta nuestro cuerpo en repetidas ocasiones. El reto con la creación de las vacunas es estimular el sistema inmune para que cree los anticuerpos específicos para un virus o bacteria en particular. sin llegar a enfermar el organismo. Es complicado tomando en cuenta que hay virus que se esconden y mutan rápidamente dentro de las células del sistema inmune. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.